10. Alguien introduce en un ordenador un lapicero de memoria. El virus Stuxnet comienza a trabajar. Es, hasta ese momento, la máquina más perfecta diseñada en ciberguerra. Objetivo, programa nuclear de Irán. Malware es un virus computador que infecta los sistemas en Irán y simplemente dañó los sistemas, así que se los destruyó físicamente. Creo que los Estados Unidos hizo el ataque de Stuxnet en la Facilidad de nuclear nuclear iranía, apoyada por Israel, pero creo que el ataque fue un ciberguerro de ciberguerra. Siria, septiembre de 2007. Aviones israelíes sobrevuelan el río Eufrates. Destruyen instalaciones supuestamente destinadas al desarrollo de armas. Falla el recién estrenado sistema de defensa aérea del ejército sirio. Los radares no detectan nada. Creo que los israelíes blindaron el radar de ciberguerra por un ciberguerra que hizo el ciberguerra que hizo que los ciberguerra no se muestran en el aire. Creo que hay un confuso entre lo que se llama ciberguerra, los virus y cosas así, y lo que se llama el ciberguerra. Y el ciberguerra es un poco diferente. Los sistemas informáticos se vienen abajo. Bancos, líneas aéreas, medios de transporte... Millones de ordenadores de todo el mundo, controlados por los agresores, multiplican las peticiones de acceso a webs. El sistema se bloquea. Un procedimiento primitivo, pero efectivo. En el origen de todo, el sentimiento de ofensa de la población rusófona por la retirada de una estatua de la era soviética. La guerra entre Rusia y Georgia en 2008, y esto fue una guerra real, shooting rifles y tanks y bombas y aeropuelsos, y en el mundo real. En el mundo real. Aún fue acompañado por una ciberguerra, que no, quizás, no atraía mucho atención, pero los russos paralizaron el comando, control y comunicación. Cierto, esa ciberguerra pasa desapercibida, pero no para el gobierno de Georgia. Es rudimentaria. Incluso burda llegan a atacar la web del presidente Shakashvili. Como siempre, en asuntos de ciberguerra, la atribución de los ataques queda en el aire. ¿Quién estaba detrás de este ataque? No lo sé. Pero también hay hackers. Quizás el gobierno, pero el gobierno no me reporta. Fue bastante similar a la estonia. Fue bastante similar a la estonia. Lo único bueno de la Guerra Fría es que nunca estalló. Durante decenios, el mundo se dividió en dos. Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban de reojo. Por las capitales de uno y otro bloque, legiones de espías rastreaban el arma secreta del otro. La literatura y el cine estilizaron una época sucia y traicionera. Hoy, varios especialistas sugieren paralelismos entre aquella Guerra Fría y la actual ciberguerra. Los hay, pero en el fondo, la ciberguerra se parece a todas las demás guerras. Los gobiernos temen las armas secretas del enemigo y por eso recurren a espías, pero en esta ocasión sin maletines. Los métodos cambian, los escenarios se repiten. La ciberguerra se hicieron en la ciberguerra. La ciberguerra se construyó para protegerse de Estocolmo. El intento fue de llevarse trabajo en caso de un ataque nuclear. Después de la guerra fría fue abandonado y no ocupado por varios años. Así que tomamos en 2007 y redescindamos y construimos desde el principio. También expandimos el área. Hacimos más de 4,000 m3 de rock solidario adicionalmente. Originalmente son alemanes, así que es una submarina alemana. No desde la guerra fría, sino desde un día más tarde. Pero tenemos una submarina alemana de la guerra fría. Así que... Y esto es... Así que esto es relacionado con el motor en caso de falla. John Carlum juega divertido en su viejo búnker. En esta nave, a 30 metros bajo tierra, ha sabido combinar la esencia de la guerra fría con las nuevas tecnologías. Carlum y su empresa Vanhoef son un refugio seguro en el ciberespacio. Sus servidores están blindados ante amenazas de ciberespías o simples delincuentes informáticos. Su cliente más famoso, Wikileaks. Este es nuestro centro de operación de network. Este es donde monitoreamos nuestro tráfico y también proveemos servicios para los clientes. Como otros muchos locos informáticos, a Carlum le apasiona la ciencia ficción. Y vive con la necesidad de combinar el mundo real con el virtual. son los 3 alsonianos que la razón de la guerra fría o el chara. Es un maestro, Mau. undicado con water, gas, gore, gas, gore. Son los lin rules 7-300. Más comentado y más complejo. Suecia, por su proximidad, fue uno de los países más expuestos a la amenaza soviética durante la Guerra Fría. Pero hoy, en el mundo ciber, las fronteras no existen, tampoco palabras como lejano o cercano. En todo caso, la gran diferencia entre Guerra Fría y ciberguerra surge del concepto disuasión. Un juego básico en los malabarismos militares y diplomáticos de la posguerra, que consistía, básicamente, en que ningún bloque lanzaría un primer ataque porque era consciente de que la respuesta sería devastadora. El miedo a la represalia. No sé si no sabía, en la parte de la recepción, si pudiera ser capaz de superar ese ataque y lanzar una retalia. Así que hay muchas razones de las razones por la que deterrence no funciona. Una de ellas, por supuesto, es figuring out quién es atacar. Si alguien quiere atacar nosotros, pero no es certain de lo que la respuesta de la Nación El principal centro de mando del ejército español para ciberguerra se encuentra en un sótano a las afueras de Madrid. No muy lejos hay otro exactamente igual. Son espejos. Si falla uno, el otro salta inmediatamente. Entramos en el búnker con el general al mando, José Manuel Roldán. Este es el centro en el que se controla toda la plataforma de telecomunicaciones que da servicio a todas las fuerzas armadas. En este lugar es en el que se detectaría, en primer término, un posible ciberataque contra el ejército. Efectivamente. Una vez desplegado el sistema de información militar, la parte de seguridad del sistema de información militar, que aquí no la estamos viendo, representaría las amenazas, las vulnerabilidades y los posibles ataques que se vayan produciendo sobre los distintos sistemas que están en operación. Ninguno de estos ordenadores...